¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. Bueno, hoy para celebrar el fin de semana os traigo uno de los vídeos que más os gustan, pero esta vez con peso, porque nos toca un super haul de primor. Hola mis chicas y mis chicos, estoy contenta de hacer este vídeo porque llevaba esperando lo menos dos semanas para hacerlo, no exagero porque la programación de mi canal requería enseñar otras cosas antes. Este super haul que os voy a enseñar, o mega haul o como lo queráis llamar, son como tres compras en Primor aproximadamente, tengo otra en Camino Online, pero todo lo que os voy a enseñar hoy son como tres pequeñas o tres más pequeñas compras en tienda física, ¿vale? De todo no os voy a encontrar enlaces, pero si hay alguna cosita que os interese demasiado y no lo encontréis en la web de Primor, decídmelo e intentamos buscarlo por la web, pero ya os digo, todos los productos que he comprado son en tienda física, por lo que ya sabéis que varía un poquito el tema de la oferta, sobre todo las secciones estas de outlet de 1.99, de 1€. Según la ciudad en la que te encuentres puede ser que en tu tienda física lo encuentres o que no, que te tengas que ir a otra, pero ya os digo lo que yo he comprado en esas tres compras que llevo a la bolsa y sin tocar, no exagero, casi dos semanas y me moría por hacer este vídeo y poder utilizar todo. Así que nada, paso directamente a contaros, que no se haga este vídeo muy largo, solamente voy a nombrar los productos y como siempre, si alguno de esos productos os interesa muchísimo, queréis que hagamos algún vídeo, alguna review más en profundidad, como siempre dejámoslo en los comentarios. Bueno, pues me voy a poner el pedazo de bolsa en cuestión aquí encima y voy a ir sacando cosas aleatoriamente, sin ningún orden específico, porque hay muchas cositas. Bueno, por quitarle peso a esta bolsa, porque es una de las cosas que más pesan, aparece esta mascarilla Cherry de la marca Kalos, esta marca es súper económica, de hecho un litro de mascarilla sale a 1,99 en Primor y sinceramente yo esta mascarilla hacía tiempo que le tenía ganas más que nada por el olor, porque a mí el olor a cereza me mata y cuando yo olí esto en Primor, que es que huele a pura piruleta de cereza, dije quiero este olor en mi pelo. Y nos dice, pues acá una mascarilla reparadora con un complejo vitamínico, pero ya os digo, yo la he comprado para el olor. La marca Kalos, he probado alguna cosita y va bastante bien, así que nada, ya la probaré porque la verdad que me muero ganas de tener este olor en mi pelo. No sé cómo ir a este tipo de mascarilla, pero un litro por 1,99€, simplemente con que hidrate, hija mía, esto ya está estupendo. Así que nada, ya os iré contando. Evidentemente, si encuentro algún favorito dentro de todo este haul, no va a salir a los favoritos de agosto, tenedlo en cuenta, sino que ya lo dejaré para los favoritos de septiembre, porque hay muchas compras, de hecho en agosto yo creo que es que me he dedicado a comprar y tengo muchos hauls y muchas cositas que como veis os he enseñado en el canal, pero siempre me gusta darle un cierto uso para meterlo en el vídeo de favoritos. Así que hay que tener en cuenta que todo lo que os enseño en este haul, si hay algún producto que me encante o varios productos que me encanten, saldrán en los favoritos de septiembre. Bueno, continuamos con el cabello. Me compré esta mascarilla de Fructis Hair Food de papaya por recomendación de muchas personas. Solamente he probado la de plátano en muestras que me han mandado Maquillalia, pero todo el mundo me decía que esta era la más reparadora, la que más se nota, el olor es estupendo, papaya, afrutado, huele genial y no sé, es una mascarilla que entra en uno, que se puede utilizar tanto con o sin aclarado y la verdad que tengo muchas ganas de probarla, así que también va a la ducha para verla probando durante esta mes de sección. Bueno, esta paleta lleva aquí desde que empecé a acumular cosas para enseñaros este haul y es la paleta de Glitter Technique, la Glitter Palette. En este caso es el modelo Mermaid, que como veis tiene unos colores que esto es preciosísimo, son todo glitter, pero mirad que tono, yo estos tonos azules, verdes, agua, con destello, a mí me mata. Os voy a enseñar alguna cosita, pero no os voy a hacer swatch, no sé, por ejemplo este de aquí, que lleva mucho la atención, este de aquí y algún azulito, para que veáis lo bien intenso y bien compactado que viene el glitter. Evidentemente vamos a necesitar algún pegamento o alguna prebase para utilizarlo, pero son unos tonos tan bonitos. He visto muchas reviews sobre todo swatch en Technique Instagram y la verdad que les tenía muchas ganas, siempre estaba agotada tanto en la web, mirad, es que tiene un montón de glitter, tanto lo que ya he aplicado en la mano como lo que sigue en el dedo. Siempre estaba agotada en la web de Primor, en todas las páginas donde mirad, estaba agotada y un día por casualidad en el Primor de Granada, del Nevada, la encontré y fue directa al carro, además pilla una oferta 3x2 y uno de los productos me salió gratis, pero tengo unas ganas de probar este glitter que no sé cómo me contengo dos semanas sin tocarlo. Os comenté también que algunos de estos productos no son novedades, son productos que ya llevan tiempo en tienda, pero que yo tenía ganas de probar y que me he animado a irlos probando. Esta paletita de Technique, que es la Bronzing Age Shadow, la compré por recomendación de algunas de mis suscriptoras que me decían que estaba muy bien, que era una paleta muy bonita, que las sombras tenían mucha calidad. Solamente quedaba este modelo cuando fui a tiendas, pero bueno, me animé a probarla porque eran tonos así bronzas que para el verano, que yo ya voy tarde para utilizarla, son colores muy típicos para ahora para el verano. La verdad que la textura de la sombra no la he probado, nada de lo que estoy enseñando lo he probado, pero sí que eso ha hecho algunas sombras. Y bueno, estas sombras, la verdad que se ve que tienen bastante potencia, tienen mucho brillo, cosa que a mí me encanta para el párpado, para que den luminosidad y efecto mojado. Así que nada, ya la estaré probando, muy baratita, os voy a dejar los precios de Primor Tobas por aquí para que sepáis cuánto cuesta cada uno de estos productos. Y esta la tenéis más modelos. El modelo que yo tengo es el modelo Bronze. Bueno, aparece por aquí otra paleta que no es novedad, que ya lleva bastante tiempo en Revolution Pro. Y yo la verdad que no la había comprado a pesar de que me llamaba la atención porque siempre van saliendo novedades y acabo comprando el último que sale. Pero esta paleta siempre me ha llamado mucho la atención. Eso sí, este modelo o este tono que es el Be Witch, que tiene tonos así bronce, tonos verdosos, que es lo que a mí me suele gustar más para el maquillaje. Esta paleta la verdad que siempre ha sido muy bien comentada por todo el mundo porque tienen muy buena pigmentación, tienen muy buena calidad, son sombras súper cremositas, mirad qué bonitas son. Y la verdad que tenía ganas de probar esta paleta. Ya lleváis también dos semanas porque es de la primera compra que hice. Y la verdad que ya os digo, tengo ganas de poner la prueba pero tiene, mirad, una potencia que la verdad que las swatches enamoran. Y supongo que en el ojo igual y son tonos pues que los que más suelo utilizar con un maquillaje así sencillo. Ponemos una patina de color en todo el párpado y la verdad que da una luminosidad y un tono precioso. Así que nada, la estaríamos probando. Bueno, últimamente en la oferta de estas de Aulet de Primor estoy encontrando muchos productos de Makeup Academy de la marca MUA. Esto es una paleta de iluminadores que solamente salía a un euro. Y son iluminadores de los que no utilizamos tan a menudo. Un iluminador morado, otro verde y otro en color plata. Que la verdad que lo compré por probarlo y por si alguna vez necesito algún iluminador así más festivo para... Más festivo. O un poquillo más diferente para lo que son fotografías y todo eso. Pero bueno, la verdad que son bastante sutiles, no son excesivos. Así que creo que se pueden utilizar prácticamente a diario. Si hacemos un maquillaje morado y queramos dar un toque de iluminador, la paleta sale súper económica porque ya os digo, en el outlet de Primor solamente me salió un euro. También de Makeup Academy que os voy a enseñar ahora bastantes productos, encontré estos labiales que son los Velvet Lip Laker. Y este es el tono Ice. Compré este porque era un tono, un azul bastante potente que no había visto antes en ninguna otra gama y la verdad que es un tono que llama mucho la atención. Es un azul así tirando como a lila bastante frío. Y la verdad que me llama muchísimo la atención sobre todo para fotografía o para hacer algún look así muy sencillo como el que llevo hoy que prácticamente llevo más cara de pestañas, base y el labial un poquito más potente. Y este creo que puede quedar súper bonito. Todavía no lo he probado como digo, pero bueno, otro producto a un euro que parecen que merecen la pena. Seguimos con Makeup Academy. En este caso os voy a enseñar Dogs Kit de ojos de pigmento suelto. La verdad que me decidí a comprar más cosas de esta marca porque en el reto que hicimos de menos de 25 euros con mi amiga Bea, probé los labiales de esta gama de Prim's y me encantaron. Así que me decidí a probar estos pigmentos sueltos que son súper económicos, salían a un euro cada uno. Viene con un glitter suelto holográfico, cada uno de un tono, os lo voy a enseñar. Y también con su Ace Gloss, como a ellos les llamo, que supongo que es para que se adhiera mejor al pálpado. Os voy a enseñar los dos tonos que tengo. Este más blanquito es el tono Entrance y este es el tono Fascinación, que os voy a enseñar qué tonos más bonitos encontré. Bueno, el producto viene tal que así, por un lado con el Ace Gloss, que supongo que se va para que se adhiera el pigmento, que viene así con un aplicador como de esponjita y aquí para sacar productos. Y por otro lado viene el glitter suelto holográfico, que este es el típico color de MAC, que es que me encanta este color y mirad que ya lo tengo en alguna paleta o lo que sea, pero lo que he notado, os lo voy a poner aquí en la mano, es que es muy fino el... Mirad qué bonito es. Tiene un efecto muy reflectante, pero son glitters súper finos. No es realmente glitter, es como un shimmer, es súper 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 finito y que da esa luz y ese contraste, ese holográfico realmente muy sutil y muy fino. Me gustó mucho de eso de esta y por eso luego me compré la que os voy a enseñar ahora. Y bueno, este es el tono Entrance, que es también holográfico, pero es un tono bastante más clarito, blanquecino con reflejo. Lo voy a poner también aquí en la mano sin el gloss, vale, sin el fijador para que veáis la intensidad que tiene. Así está súper bonito, tiene una mezcla entre blanco, rosado, como azulado, también algunas partículas en morado, no se aprecia lo bonito que es en cámara. En persona se ve mucho más potente. Según giramos la mano, lo vamos viendo o dorado o azulado, es que no sé si lo podéis apreciar ahí porque creo que la luz no lo capta lo suficiente, pero es precioso ese tono también. La verdad que esto me parece un ofertón porque los mismos pigmentos de sleeves, que ya son económicos, rondan los 8 euros y aunque es verdad que vienen menos cantidad, seamos honestos, que esto necesitamos muy poquito para hacer un look, así que estoy encantada con esta compra y ya lo iré poniendo a prueba después. Por supuesto, decidme todo lo que os interese de este haul en los comentarios para hacer look con ello. Bueno, por aquí sale un labial de la marca Body Collection. Body Collection es una marca que es como submarca de Technique, yo no lo sabía, pero a raíz de buscar unos iluminadores que os voy a enseñar ahora, me di cuenta de esto, que es como una especie de submarca de la marca Technique. Me decidí a comprarlo simplemente porque, ¿recordáis la paleta del reto de 25 euros de rostro que me encantó y yo no conocía esa marca? Pues vi los labiales que tienen un packaging espectacular, mirad que bonitos son, que diseño tiene más brillante, son imantados, por aquí están ahí el tono, el tono que yo he cogido es el tono Dark Romance y es como un rojo oscuro, como un rojo granate y tienen una textura, os voy a enseñar, bastante cremosa y bastante pigmentada. Mirad qué color más bonito. Solamente lo tenían en dos colores al primor que yo fui, porque este creo que lo compré en Nerja, o sea que imaginaros las distintas compras, una fue en Granada, otra en Jaén y otra en Nerja. Y bueno, tenían este color y un color rojo más potente, rojo más vibrante, pero como ya rojos tenía mucho, pues quise probar algún granate. La verdad que en el labio no lo he probado, pero tiene una textura bastante cremosa, el olor es como un poquito a perfume, pero no exagerado y ya os digo, lo que es el packaging es precioso. Mirad qué acabado tiene más bonito y esto es imantado como las labiales de alta gama y por 1,50€ pues merece un montón la pena. Bueno, esto es una mascarilla térmica de You Are The Princess, esta me la antojo a María, nuevamente, del canal de Por Fuera Por Fita, que dijo que era increíblemente reparadora para el pelo, así que tengo muchas ganas de probarla, sobre todo ahora ya que está acabando el verano, ya cuando no piense ir más a la piscina me haré esta mascarilla reparadora porque además seguramente me haga algún cambio de look, que por cierto, si no me sigues por Instagram, seguidme, que os lo dejo por aquí, ahí os voy preguntando cositas para que vosotras me ayudéis a ver qué cambio de look me hago, no sé si ponerme unas mechas más claras o ya pasa directamente al negro del invierno, así que cuando me haga ya mi color o mi corte definitivo, la probaré a ver qué tal. Y nos dice que es libre de parabeno y sulfato y es de las que se enrolla el turbante y son como un efecto calor y se supone que repara mucho el pelo, así que nada, ya veremos qué tal, el precio es de 2,95 en Primor. Bueno, ya sabéis que hace poco empezaron las ofertas de descatalogados y productos en discontinuidad o discontinuación de S&E Catrice, así que encontré algunas ofertitas, no encontré todo lo que quería pero algunas cositas sí que me traje para casa y eso es lo que os voy a enseñar a continuación. Por un lado encontré que solamente quedaba este, este fijador glow de Catrice, es de la gama Prime & Fine y este nos dice que lo agitemos y cuando lo agitamos pues se ve ahí como una especie de, veis, como de brillito que me encanta mirar eso, así que se supone que dejará alguna partícula reflectora en el rostro, no lo he probado, sí que tuve un fijador de estos de esta misma gama pero era el de efecto mate así que este vamos a probarlo que es lo mismo que no llevo nada. El spray es bastante fino, no diga ser bruma pero tampoco te muja la cara, voy a ponerme un poquito más y ahora me miraré cuando se seca el espejo si dejé alguna partícula pero salió súper económico, me parece que fue en 2,99. Os dejo por aquí por pantalla lo que me salió el precio en rebajo, ¿vale? Para que sepáis lo que me ha costado a mí en esa oferta de productos descontinuados. Este no lo pillé en oferta pero me lo compré igualmente porque tenía ganas de probarlo, es el Plumping Nudes de Essence y el tono que yo tengo es el 02 Big Softy y es un tono así como nudes maroncito que a mí estos tonos la verdad que para diario son los que más me gustan, estos se supone que dejan ese efecto como un poco picoso que te ayudan a voluminizar el labio pero no sé, no lo he probado así que no puedo decir si pica o si no pero mira el tono que bonito es, es muy 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 brillante, es un gloss y es un tono así marroncito, teja pero muy sutil que me encanta así que nada, lo iremos probando también. Este gloss de Essence sí que lo pillé en productos de oferta a 0,99, es el tono 06 Bright Tone y me gustó porque tenía muchas partículas de brillito y la verdad que a mí me encanta en verano ponerme así como un delineador más o menos del tono de mi labio, un poquito más oscuro y poner un tipo de gloss así, tiene como veis bastantes partículas como doraditas por lo que hace que sea muy muy reflectante y muy bonito, un tono muy similar pero este quita un poquito más frío y nada pues el olor huele súper bien, me encanta como huele este gloss, he tenido algunos de esta gama así en rosita así que como me gustaron son un poquito pegajositos, eso sí, pero por 0,99 pues se vino conmigo. Y también de Essence, de los productos estos en discontinuidad, encontré el Electric Biles en el tono 02 Sorry Not Sorry que es un color así azul moradito, voy a hacer un swatch, solamente quedaba este también, o sea que todos los productos prácticamente que me traje de Essence estaban ya en la última, este así como moradito azulado pero me gustó mucho para la línea del agua porque últimamente suelo dar un toque de color a la línea del agua aunque el maquillaje sea más sencillo porque me da la sensación como que abre la mirada de que le da ese toque diferente al maquillaje, este creo que me salió a 0,99, lo dejo también por pantalla no sé si lo podéis encontrar, en la web de Primor quedan todavía algunas cositas y seguramente en tienda así que podréis encontrar algunas más. Y también aproveché para comprar un delineador nude de labios porque los de Essence la verdad me gustan bastante, este es el Drop the Line Instant Color en el tono 07 Undress My Lips y es un color nude rosadito, bueno rosadito o tirando, ya no se anda a hacer el swatch voy a limpiar la mano. Aquí lo he puesto justo al lado de este, sí, es como un rosado así potentillo que no es muy claro pero la verdad es que es un tono, de los que yo suelo utilizar prácticamente a diario y la verdad que es bastante pigmentado y lo probé allí en tiendas en los probadores y la verdad que es bastante fijo a pesar de que no pone nada de larga duración en este modelo y salió también por 0,99. Por último de los discontinuados de Essence también me traje esta sombra de la Melted Chrome yo ya tengo la 01, la 02 creo que es, la que es más rosita y la dorada y a esta le tenía muchas ganas pero siempre que iba estaba agotada y dio la casualidad que estaba cuando estaba a la oferta así que dije, eso es una señal de que es para mí. Estas sombras de Melted Chrome las que me seguís sabéis que las utilizo muchísimo sobre todo maquillajes de a diario para poner un poquito con el dedo porque es que tienen una calidad, tienen una textura como crema, como mousse y tienen un pigmento que es que de verdad cada vez que las toco me quedo anonadada porque es que mirad ese brillo que tiene esta sombra tenía muchas ganas de esta, de la 04 y la verdad que ya os digo, siempre que iba estaba agotada le dio la casualidad de que estaba en oferta así que dije, eso es una señal del universo para que se venga conmigo y hagamos looks súper bonitos y súper brillantes con ella, así que esta me salió en 1,99€ Estamos casi acabando y por aquí sale otro labial de Revlon, este es de los Ultra HD Head Lip Color en el tono 715 HD Arábica, es un labial así de hasta alargadito que tiene textura cremosa y el color es así como un marrón, básicamente un marrón chocolate, como veis tiene acabado brillante huele bastante bien también, como dulce y este estaba en oferta a 1,99€, solamente quedaban dos tonos y me traje este para ver qué tal, porque la verdad que la marca Revlon me gusta bastante y a veces ponen productos así de estos que están como descatalogados o que les queda poquitas unidades a ese precio y por eso me lo traje Bueno, también me traje este primer, el Goodbye Pors de Catrice que tiene muy buenas reseñas, tiene muy buenas opiniones, yo no lo había probado y sobre todo para el verano que se suelen dilatar más los poros de esta zona pues me lo guise traer, pero ya os digo, lleva también 3 semanas porque es de la primera compra que hice 3 semanas no, perdón, 2 semanas, ahí guardado en la bolsa sin tocarlo y estoy deseando también de meter el evano y probarlo a ver qué tal así que nada, dejadme en los comentarios si habéis probado este producto y qué tal os funciona a vosotras y yo lo voy a utilizar solamente por esta zona de aquí que es donde más se me notan lo que son los poros y texturas de la piel a ver qué tal funciona Bueno, y por aquí salen dos productos de W7, uno de ellos le tenía muchas ganas siempre lo tenía en la Wilys, en cuando lo repongan a Bissambe y no lo reponían y da la casualidad que abrieron una tienda nueva de Primor, que es donde hice la segunda compra en el Nevada, en el Centro Comercial Nevada de Granada y encontré estos dos productos, por un lado el corrector Skin Fresh de W7 lo cogí en el tono Fair, que creo que es el tono más clarito pero ya viéndolo en casa me parece a mí que me va a quedar bastante oscuro ya sabes que tengo la piel bastante clara, con un subtono cálido y yo la verdad que esto lo veo oscuro, lo veo para el color de una base de maquillaje pero no lo veo para un corrector, no sé, como tiene ese ligero subtono que en cámara no se ve, pero asalmonado, no sé, así, así se ve un poquito mejor quizás sirva para corregir lo que es la ojera, no he probado ningún corrector de W7 creo que van a sacar un corrector un poquito más cubriente, sin duda amaré con ellos porque W7 me gusta, pero fallaba en eso, en que no encontraba ningún corrector bueno y este es un corrector ligero que promete no ser pesado en la zona de la ojera así que nada, lo iremos probando, si me queda oscuro lo regalaré pero es el tono Fair, así que era el más clarito que tenían allí en la colección y este es el producto que os decía que le tenía tanta gana es un colorete también de W7, es el Candy Floss en este formato así cajita, como los pronunciadores de esa color de W7 viene con su borlita y el color es así como un rosa ligeramente anaranjado lo voy a poner por aquí, es un color muy natural y la verdad que este me lo antojó Ratolina hace ya mucho tiempo y desde entonces yo estaba encabezonada en encontrarlo y nunca estaba y ahora casualmente, creo que ayer estuve también en el primor de mi ciudad y ya la habían traído, se ve que es que la he repuesto la marca y ya la volví a tener disponible en todos sitios, es súper económico y la verdad que es el típico tono de colorete que me gusta es más bien mate, tiene un ligero acabado satinado pero muy ligero, es prácticamente mate así que nada, lo estaremos probando pero tiene muy buena pinta y bueno, ya por último, si no me dejo por aquí nada porque montón de cosas os voy seguramente a creer ansia con estos dos iluminadoras de la marca Body Collection yo de esto vi unos swatchs en el Instagram de Technique porque como ya os digo, Body Collection pertenece a Technique y me quedé que los quería todos tienen 3-4 colores me parece yo me he hecho con el tono Dream que es el más clarito y con el tono Glib que es el intermedio os voy a hacer un swatch porque la verdad que estos productos me llamaron mucho la atención porque decía que era un iluminador corporal y facial con formato mousse no sé, yo cuando tuve esto me quedé loca y no solamente me llevé un tono, sino que me llevé los dos normalmente suelo atirar a por los iluminadores más claritos porque yo soy de piel muy clara y este es el más clarito pero es que cuando yo me llevé este, lo abrí en la calle y probé la textura y me fui a por el otro luego me di cuenta de que tenía simes pero bueno, no importa porque esto es que merece la pena son muy muy económicos porque la marca Body Collection es incluso un poquito más económica que Technique pero es que cuando toca esto es muy similar a las sombras de Melted Crown incluso un poquito más formato mousse lo estoy tocando con el lleno ligero porque da la sensación de que si lo toca se va a hundir y bueno, este es el tono más clarito el tono Dream os voy a hacer swatch de los dos yo no sé cómo va a funcionar esto con pincel o con brocha esta de abanico porque la verdad que la textura es muy extraña yo no he visto nunca esta textura en un iluminador y este es el tono Believe que con este me ansié por estos iluminadores porque tienen un vídeo en el Instagram que nunca me sale en el Instagram de Technique donde la verdad que lo antojaban bastante los voy a poner aquí los dos para que veáis cómo queda voy a acercarlo un poquito más a la luz y mirad qué bonitas son este es el más clarito y este es el más oscuro no le hace justicia a esta luz ya os digo que estoy grabando de noche y no le hace para nada justicia voy a acercar aquí un poquito no os asustáis por las partículas que veis aquí porque es de haber swatcheado las sombras estas de Technique de glitter ¿vale? tienen un poquito de shimmer que aquí no es evidente en esta luz pero la luz del sol sí es evidente porque yo allí lo swatché y puse así un dedo en el sol y sí que se veían las partículas de shimmer muy finitas pero están ahí ¿vale? por si no os gusta nada con los iluminadores con shimmer a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención de ellos es la textura y os digo que con esta luz que está un poquito oscuro que es de noche y solamente tengo el aro no le hace justicia a lo bonitos que son porque son no sé por ejemplo este se ve como una especie de tono holográfico se ve entre dorado champán y rosado y este se ve entre dorado no sé y champán es como dos tonos en uno que según las partículas de shimmer que lleven se ven de una forma o de otra pero ya os digo que aquí no le hace justicia ya tengo iluminador puesto por lo que no sé si se va a notar pero voy a probar a coger un poquito con el típico pincel que yo utilizo porque es que no sé cómo va a funcionar esto con pincel a ver voy a intentar ponerlo más abajo pero bueno lo iremos probando en el caso que os interesen decímelo porque lo hacemos en primeros planos o lo que sea por Instagram y de todas formas lo estaré poniendo a prueba los dos durante este mes y en el caso por supuesto de que me encanten saldrán en los favoritos de septiembre bueno y hasta aquí el super haul de hoy que estoy ya hasta un poco afónica de hablar espero que este vídeo no se haga muy largo simplemente he mostrado los productos para crearos mucha ansia como siempre porque ya sabéis que yo soy así y nada más os mando un besote enorme que disfrutéis del fin de semana espero que os guste este vídeo si es así dame un like suscribiros si no estáis suscritas compartir este vídeo para crear mucha más ansia por ahí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!